Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos, Dios les bendiga, le habla el Pastor Aldo Romo, como están, saludos a todos nuestros hermanos que fielmente siempre están con nosotros a través de esta programación que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora estamos saludándoles en el amor del Señor y queremos que en el día de hoy usted que está en la sintonía pueda también estar con nosotros en el día de hoy para poder orar y también darle gracias a Dios por un día más de vida. Así que muchas bendiciones para todos nuestros hermanos. Estamos en vivo y en directo en esta hora a través de nuestra página de Aldo Romo, en lo que es cierto, nuestra página de fanpage de Facebook, saludándoles en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que estén bien, esperamos que el Señor les bendiga grandemente y que podamos en el día de hoy compartir este tiempo de adoración, de alabanza, de oración, de búsqueda. Déjame tus peticiones, déjame tus comentarios, déjame tus, lo que son tus ciertas peticiones en el día de hoy. Vamos a estar orando por ti, vamos a estar orando por tu familia. No hay nada imposible para Dios, recordándote que para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios verdadero. A Él tributamos la gloria, es un Dios de poder primeramente y Él quiere bendecir a su pueblo, pero a través de la fe. Así que en el día de hoy, activa tu fe, comparte el programa con otros, vamos a ir a una pausa, regresamos ya en este programa que le estamos haciendo con mucho cariño con todos nuestros hermanos que están en la sintonía en el día de hoy. Así que usted que está con nosotros en el día de hoy, le bendecimos en el amor de Jesucristo nuestro Señor. Recuerda que puedes dejar tus peticiones ahí en lo que es el panel de contacto. Tenemos a nuestro hermano John en el nombre del Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús. También tenemos a esta hora aquí a nuestro hermano Alfredo Ochoa, Dios le bendiga. Muchas bendiciones Alfredo, Dios te bendiga. Así es a todos nuestros hermanos que van a estar en la sintonía en el día de hoy, los bendecimos en el amor de Jesucristo nuestro Señor. En el día de hoy vamos a estar alabando el nombre de Jesús y vamos a estar también adorando el nombre de Cristo. Así que muchas bendiciones, ya comenzamos tu programa Adoremos con el Pastor Aldo Romo de la Iglesia Camino de Vida. Adoremos con el Pastor Aldo Romo de la Iglesia Camino de Vida. Adoremos con el Pastor Aldo Romo de la Iglesia Camino de Vida. Busca el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vendrán por añadir unidad Busca el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vendrán por añadir unidad Si permaneces fiel, el Hijo de Dios Te bendecirá y te sanará Venga a nosotros tu reino Ya nace tu voluntad Ya nace tu voluntad Busca el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vendrán por añadir unidad Si permaneces fiel El Hijo de Dios te bendecirá y te sanará Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Ya nace tu voluntad Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Más y más, Señor, más y más, Señor, venga a nosotros tu reino, ya nace tu voluntad. Tu voluntad, tu voluntad. En los cielos y en la tierra, no haga ser tu voluntad. Tu voluntad, tu voluntad. En los cielos y en la tierra, no haga ser tu voluntad. Venga a nosotros tu reino, y haga ser tu voluntad. En los cielos y en la tierra, no haga ser tu voluntad. Aquí está el pastor Aldo Romo, que les saluda en esta hora. Muchas bendiciones para todos ustedes. Nuestros hermanos que están ahí en la sintonía, les bendecimos en el amor de Jesucristo nuestro Señor. Recordándoles que hoy día estamos teniendo este programa en vivo y en directo para todos ustedes. Saludando a nuestros hermanos que están en la sintonía en el día de hoy. Bendiciendo a cada uno de ustedes que están en diferentes partes del mundo. Aida Román Hernández, que pide la oración por su hijo en el día de hoy. Está orando para que vuelva también a los caminos del Señor. Claudia Cecilia Cajas Villalobos. Nos dice, hola pastor, bendiciones. Pido la oración por mi hijo Nicolás Pereira Cajas. Amén. La familia Gómez Cajas Villalobos. Chichi Pantaleón Zarante, Dios es bueno siempre por los siglos de los siglos. Ahí también nos envía sus bendiciones. Nuestra hermana Chichi Pantaleón Zarante. Verónica Hernández también nos saluda por la familia Barrera Hernández. Aleida Alcalá, buenas noches. Saludos, bendiciones, oración por mi casa, mis hijos y nietos. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Alfredo Ochoa. Dios les bendiga. Muchos saludos para todos nuestros hermanos y amigos que están ahí en la sintonía. Les bendecimos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. 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 Dios 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 bendiga. a ver si la podemos interpretar el nombre del Señor el nombre del Señor el nombre del Señor es el nuevo día es el momento de cantar el momento de cantar tu canción de nuevo el día y a todos ¡Suscríbete al canal! 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 I worship your holy name The splendor of the King Cloth and majesty Let all the air rejoice All the air rejoice He wrap himself in light And darkness tries to hide And tremble on his voice How great is our God Sing with me How great is our God And all are great Our great is our God Age to age he stands And time is in his hands Beginning and the end Beginning and the end The Godhead three in one Father, Spirit, Son Lion and the Lamb Lion and the Lamb How great is our God Sing with me How great is our God And all will see How great How great How great Is our God Sing with me How great Is our God And all will see How great How great Is our God Is our God How great Is our God How great Is our God How great Is our God Is our God How great The resblander Of a king Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto estás de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántalo cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cántalo 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 cuán grande es Dios Oh God, how I need you We're on deep Your grace is more Grace is found Is where you are The word you are Lord, I am free Holiness Is Christ in me Lord, I need you Oh, I need you Every hour I need you My one defense My righteousness Oh God, how I need you Lord, I come And confess Bowing here I find my rest Without you I fall apart You're the one That guide my heart That guide my heart Lord, I need you Oh, I need you Every hour Every hour I need you My one defense My one defense My righteousness Oh God, how I need you Oh God, how I need you Lord, I need you Lord, I need you Lord, I need you Oh, I need you God, how I need you Every hour, I need you Every hour, I need you Every hour, I need you My Righteousness, O God, how I need You My One Defense, My Righteousness, O God, how I need You My One Defense, My Righteousness, O God, how I need You My One Defense, My Righteousness, O God, how I need You We're on deep, Your grace is more The grace is found, is where You are And where You are, Lord, I am free Holiness is Christ in me Holiness is Christ in me And where You are, Lord, I am free From You, Lord, I am free For Your Life, Lone, I am free And I am free I am free And I am free And I am free Amén. 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 Este medio de comunicación, el cual tenemos, gracias a Dios, para poder compartir con nuestros hermanos. Comparte el programa con otros, compártelo en el día de hoy. Si tienes Facebook, ahí comparte este programa. Es importante poder compartir la bendición del Señor a través de esta programación. Siempre importante, ingresa también a nuestra página de YouTube, también donde vas a poder ver videos, donde vas a poder también ver lo que estamos haciendo. Aquí también en Facebook, obviamente le damos gracias a Dios. Podemos estar en vivo y en directo a través de nuestro programa. Así que los bendecimos en el amor del Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos que están ahí con nosotros. Y bueno, cada uno de nosotros estamos en estos tiempos buscando respuestas de lo que está sucediendo en todo lugar, en todo el mundo en estos momentos, tantas situaciones que están pasando. Y obviamente cada uno de nosotros tenemos situaciones, tenemos problemas, tenemos ansiedades, tenemos también preocupaciones. Pero quiero decirte que hay una palabra de Dios que nos enseña que debemos estar siempre tratando de poder dejar todas nuestras cargas a Dios. Y el Señor nos dice en su palabra que debemos estar siempre buscando la presencia de Dios, pero también a la vez descansando en su presencia. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas, descansar en su presencia. Lo más importante es poder entregarle las cargas al Señor. Y obviamente nosotros vamos a poder descansar en su presencia, porque la palabra de Dios dice, venid a mí los que están cargados, los que están trabajados, porque yo les haré descansar. Así que el Señor nos invita a descansar en su presencia, nos invita a que podamos esperar en Él en fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que cada vez que tú estés con ansiedad, con quizá a lo mejor una preocupación, adora a Dios, alaba a Dios. Busca también orarle al Señor y pedirle con fe lo que tú estás necesitando. Obviamente esperando en Él, porque no es bueno desesperarse en medio de la espera. Así que todo afán, toda tristeza tiene que irse en el nombre de Jesús. Toda ansiedad. Amén. Así que en el nombre de Jesús, recibe en el día de hoy esta palabra del Señor. Recibe también al Señor Jesucristo. Si no tienes a Jesús en tu corazón, recibele también en el día de hoy. Invítale a entrar a tu corazón y que el gozo del Señor te pueda llenar. Te pueda llenar y que pueda satisfacer todo tu corazón. Así que ese es el deseo en el día de hoy de nosotros, de que puedas también recibir al Señor. Proseguir al blanco en estos tiempos es lo más importante que podemos hacer. Seguir hacia la meta. Y una de las cosas que nos dice la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 3, verso 1, dice, Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice que debemos aquí gozarnos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Qué importante saber gozarse en el Señor. Hoy día, en este programa, nos estamos gozando en la presencia de Dios. Dios está en medio de nosotros y debemos aprender a cantarle, debemos aprender a mostrar nuestro corazón también dispuesto para que Él se pueda glorificar en medio de la situación. Así que en el día de hoy seguimos adorando el nombre del Señor. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con más bendiciones. Quiero saludar, hay hermanos también que nos están, cierto, viendo y les saludamos en el amor de Jesucristo. El Señor, mañana también tenemos en nuestra iglesia ya un servicio, jueves, tenemos servicio de oración. Esther nos dice oraciones para su hija, Samantha, que es la más pequeña. Dice que está enferma, ya son dos veces que quizás está enfermita, pero vamos a orar enviando la sangre de Cristo, enviando la palabra de sanidad sobre ella en el nombre de Jesús para que Dios la sane. Amén. Alicia Arancibia también, que el Señor la sane pronto en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando por ella, ella está recién operada y necesita la mano poderosa de Dios sanando sus heridas, sanándola y levantándola en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira a los hermanos que están en diferentes partes, Señor. Así como está Marta Elena Masquita en Venezuela, así como están todos nuestros hermanos que están en diferentes partes del mundo, viendo este programa, enviamos la palabra de sanidad, enviamos la bendición sobre cada hermano, cada hermana que está en esta hora, Señor, pendiente de este programa, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaramos una bendición especial, declaramos sanidad en los cuerpos, declaramos liberación en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque Tú estás en esta hora sanando, restaurando las vidas en esta hora. Oramos, bendecimos, Señor, en esta hora a todos nuestros hermanos que están ahí con nosotros y que en esta hora se unen, Señor, a través de este programa. Orando, Señor, entregando una palabra de sanidad, una palabra de liberación, una palabra de ánimo, Señor, para que Tú tomes el control total, Señor, de las vidas en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, que Tú eres, Señor, libertando, dando fuerzas al que no la tiene, dando bendición al que no la tiene, dando, Señor, sustento al que no la tiene. En esta hora provee, Padre, para Tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos sanidad para los cuerpos, declaramos liberación, declaramos, Señor, sanidad. Tú eres poderoso, Señor, lo declaramos en esta hora. En el nombre poderoso de Tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y Amén. Le damos la gloria al Señor. Estamos orando en Su presencia en esta hora, declarando un ambiente de adoración, un ambiente de bendición para Tu vida. Sigue conectado con nosotros. Te habla el Pastor Aldo Romo en esta hora, comparte el programa con otros, difunde la palabra del Señor en esta hora. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a una pausa musical y volvemos en un ratito aquí en tu programa Adoremos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a cantar un ratito aquí, vamos a adorar al Señor, declarando que en la unidad está la fuerza, en la unidad de la oración, en la unidad del espíritu, en la unidad de las cosas del Señor está la bendición. Así que cuando nos unimos en un solo sentir, dejando de lado nuestras fuerzas y poniendo las fuerzas de Dios, podemos lograr muchas bendiciones. Así que en el día de hoy les saludo. ¿Qué hiciste los cielos y la tierra, el mar y las estrellas? ¿Qué hiciste los cielos y la tierra, el mar y las estrellas? Dame tu mano, toma la mía, me hace más fuerte tu poder y compañía. Dame tu mano, toma la mía, me hace más fuerte tu poder y compañía. Dame tu mano, toma la mía, me hace más fuerte tu poder. Dame tu mano, toma la mía, me hace más fuerte tu poder y compañía. Dame tu mano, toma la mía, me hace más fuerte tu poder. Mi amigo fiel, si tú, solo tú, mi amigo y mi rey. Tú, solo tú, mi amigo fiel, si tú, solo tú, mi amigo y mi rey. Si tú, solo tú, mi amigo fiel, si tú, solo tú, mi amigo. Mi rey, si tú, solo tú, mi rey. Mi rey, si tú, solo tú, mi rey. Y en esta hora les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, ahí teníamos esas canciones que estábamos interpretando para la gloria del Señor, las cuales estamos componiendo siempre para la gloria del Señor. Bendiciones para todos nuestros hermanos. También saludos ahí a la pastora Esmeralda, que nos está saludando en el amor del Señor Jesucristo. Muchos saludos también para ella, su familia, en el nombre de Jesús. Aquí estamos siempre adorando el nombre del Señor y estamos bendiciendo el nombre de Jesús a través de este programa en vivo y en directo. Lo hacemos conjuntamente contigo. Tú que estás ahí con nosotros compartiendo el programa con otros, gracias por estar ahí. Gracias por también saludarnos a través de lo que es nuestra plataforma aquí en Facebook y también lo que es, cierto, nuestro chat electrónico que se ve en pantalla. Aquí estamos siempre saludándolos en el amor de Jesús el Señor. Amén, aquí dice Natalia Solano, dice por mi hijo Celso, Berardo Robles Solano, por su matrimonio. Amén, que tome el control, cierto, bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, ahí nos está saludando Natalia Solano Soto, quien está pidiendo la oración por su hijo, cierto, el matrimonio de él en el nombre de Jesús. Vamos a estar también orando y hemos estado orando por nuestros hermanos, pero vamos a seguir orando, cierto, aclarando la palabra de Dios sobre las vidas, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros amigos, aquellos que necesitan un toque especial del Señor Jesucristo en el día de hoy. Por eso es que es importante que en el día de hoy recordemos de estar siempre juntos a través de esta programación. Les saludamos en el amor del Señor Jesucristo. Vamos a estar siempre contigo a través de este programa. Siempre acuérdate de poner tus comentarios ahí abajito, cierto, de nuestro video. Las peticiones siempre las estoy leyendo y siempre estamos orando por todas las peticiones. A veces, cierto, son bastantes las que llegan, pero en el nombre de Jesús sabemos que para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios todopoderoso. Así que lo que más conoce del Señor es la intención de nuestro corazón. Y el deseo de nuestro corazón es que tú seas bendecido, que tú seas prosperado en el Señor Jesucristo. Así que muchas bendiciones para nuestros hermanos que están ahí en la sintonía. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que el Señor continúe bendiciendo la vida de cada uno de ustedes en esta hora de programa que hacemos con mucho cariño. Siempre estamos adorando el nombre de Jesús. Así que vamos a despedirnos con una hermosa alabanza en el día de hoy de adoración para nuestro Dios. Vamos a despedirnos con una hermosa canción que el Señor sea glorificado, sea exaltado en el día de hoy. Vamos a cantar un canto en el día de hoy donde podamos adorar el nombre del Señor. Vamos a despedirnos con una hermosa canción que el Señor Jesucristo. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser el Señor. Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser el Señor. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser el Señor. Tal como soy Señor, tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy Señor, tal como soy Señor. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser el Señor. Y acéptame como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser el Señor. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tuyo, Señor. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser el Señor. Y acéptame como un sacrificio agradable en tu honor. Y grato perfume, yo quiero ser el Señor. Y grato perfume, yo quiero ser el Señor. 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 les continúe bendiciendo, cada uno de ustedes sé que si han llegado hasta aquí, hasta este programa es porque Dios tiene algo especial para ustedes, así que levanten ese ánimo en el nombre de Jesús esperen con confianza, en fe, lo que le pidan a Dios creyendo totalmente que Él es galardonador de aquellos que le buscan, así es, Dios es galardonador de aquellos que buscan su presencia así que si tú has estado aquí con nosotros y has estado viendo el video, es porque Dios tiene algo especial para ti así que créelo en el nombre de Jesús, Él es bueno, para siempre es su misericordia, dice la palabra de Dios y estamos felices de que hayas podido estar con nosotros en el día de hoy a través de esta programación la cual estamos haciendo con mucho esfuerzo y cariño para todos ustedes, que Dios les bendiga, Dios les guarde ha sido el pastor Aldo Romo, que les saluda en el amor de Jesucristo, el Señor esperando, cierto, que ustedes siempre nos puedan estar escribiendo a través de esta programación déjenos siempre sus comentarios, déjenos ahí también sus peticiones siempre les estamos leyendo todas las peticiones, siempre las estamos tratando de, cierto, de estar leyéndolas y también orando por ellas, así que en el nombre de Jesús, que Dios les bendiga, Dios les guarde lo mejor está por venir para tu vida, así que créelo en el nombre del Señor muchas bendiciones para todos, recuerden de visitar nuestra página www.aldoromo.com www.aldoromo.com, donde está nuestra música, donde estamos subiendo, cierto, nuestra música siempre ahí, y obviamente quiero decirles que ya pronto vamos a estar haciendo el lanzamiento de nuestra próxima producción musical, la cual, cierto, estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes, nuestros hermanos, quienes son los que nos alientan para seguir hacia adelante a través de la alabanza, a través de la música, a través de la adoración y estamos escribiendo mucho para el Señor y obviamente ya estamos terminando nuestra producción para poder presentársela a nuestro Dios, así que en el nombre de Jesús y obviamente presentársela a todos ustedes que son parte también de nuestra familia aquí en Facebook y también, obviamente, donde el Señor nos lleva siempre para poder llevar a cabo la comisión y llevar también el mensaje de bendición a la humanidad que tanto lo necesita en estos tiempos. Así que muchas bendiciones para todos nuestros hermanos, estamos contentos. Mañana tenemos nuestro servicio, el sábado también, así que les invitamos siempre para que nos acompañen a adorar al Señor, que es lo más importante, porque lo que deseamos siempre es poder adorar a Dios, bendecir el nombre del Señor, porque ahí sabemos que ahí está la bendición nuestra. No podemos dejar de hacerlo porque es algo que nos llena, nos satisface, primeramente nos hace sacar todo lo que quizás a lo mejor a veces tenemos en nuestra vida cotidiana, siempre hay situaciones, pero como les dije, siempre dejando todo en las manos del Señor, siempre dejando que Dios sea nuestro sustentador, nuestro sostenedor. Es por eso que es importante estos tiempos de adoración, estos tiempos de alabanza, estos tiempos de peticiones donde oramos, donde bendecimos en nombre del Señor y donde también nos comunicamos a través de esta plataforma de Facebook. Les envío un saludo grande, bendiciones para todos, gracias por sus oraciones, gracias también por estar ahí con nosotros acompañándonos en el día de hoy. Ya prácticamente estamos siendo más cada día a través de esta programación. Tenemos también a nuestros hermanos que prácticamente nos han estado dando su like en nuestra página de Facebook. Ya llevamos una cantidad grande de seguidores y eso está bueno porque le damos gracias a Dios. No todos quizás son cristianos y eso es lo más importante porque necesitamos personas que no conozcan del Señor y que sean tocados por el Señor. Obviamente también bienvenidos a todos nuestros hermanos que son cristianos, le damos la gloria a Dios, pero obviamente necesitamos que otras personas que no conocen del Señor puedan conocer de lo que hacemos para el Señor. Y obviamente el mensaje de salvación que es en el nombre de Jesucristo porque sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor. Así que recordemos que ese es el blanco, ese es lo que debemos nosotros estar proclamando en estos tiempos, Jesucristo la única esperanza para esta humanidad. Jesucristo es la única esperanza para esta humanidad que necesita grandemente a Jesús. Así que en el nombre del Señor les bendecimos, les saludamos, un abrazo fuerte, que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos mañana en nuestra iglesia Camino de Vida y el día sábado también para la gloria del Señor. Muchas bendiciones, saludos grandes a todos. Bendiciones en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Chau, chau. Bendiciones. Gracias por estar ahí.